Lilegara A los mexicanos Andamos por todos lados Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano Cuidado con mis hermanos Vamos, que si ya salimos no es en vano Andamos por todos lados Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano Cuidado con mis hermanos Vamos, que si ya salimos no es en vano Hablo mexicano, super marihuana Perdo mi cigarro, te lave y no he bajado Familia primero, mi barrio primero Luego ese vicio que me lleva hasta el cielo 12.40 y no llega al dealer 24.7 maneja bien su business Desvelado, otra vez en cine Pero me hago rico, eso es lo que dices Me solto un arco con mi cuenta de banco Buena condición de estarlo en la nunca me canso En el vecindario, entraña a mamá Y también esa sensación de paquetar Yo me relajo con un toque de hierba Porque a mi 20 hice lo que to' a los 30 No pierdo el enfoque, por eso yo gano Siempre en el joseo, siempre mexicano A los mexicanos Andamos por todos lados Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano Cuidado con mis hermanos Vamos, que si ya salimos no es en vano No miran, se hacen ciegos Al riesgo si me atrevo Cuando más crítico se pone mi nivel lo elevo Ya, tequila bebo No, a nadie debo Y unos piensan que la rompen por los números en bebo Llevo más en esto de lo que tú te imaginas Te podría brindar un curso de respeto y disciplina Una bruja con vestido pasando aquella colina Que me dio un tremendo flow Pa' poder dominar la rima No se animan Menos si traigo los ojos rojos Quisieron cerrar la puerta pero el candado está flojo Ahora me paso tranquilo, vivo la vida a mi antojo No me estreso, siempre gano, nunca lloro, no me enojo Wow, desde morros siempre locos Traigo gotas de arrepentimiento por si me equivoco Me persino, nunca choco Bésame el cuello y te toco Dicen que cachorro es grande Yo pienso que falta poco Mami, prepárame un choco Voy de party con robot Apágame la alarma, ya no mires al reloj Me declaro un fiel devoto de la cultura hip hop Grabé un tema con el flaco y le rompimos todo el top A los mexicanos Andamos por todos lados Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano Cuidado con mis hermanos Vamos, que si ya salimos no es en vano Andamos por todos lados Nos miran en la calle con gallo y tequila en mano Cuidado con mis hermanos Vamos, que si ya salimos no es en vano All the lady, yo en vano ¡Yo estoy grabé! ¡Suscríbete al canal!